Stop All Electronics Stop All tungsten Sigue no paran de llamar y escribir No refresres esa presión Vamos hacerlo en poco lloro O-o-o-oh o-oh. O-o-o-o-o-oh. Arráy ouais treaties sin tu lor. En mi nombre se hace ver no entorno ver y el de mis especies son ellas migas Déjåtles de danen a la policía que esta noche es tu ira inía. Quieres全je clima más en trip省 Que este quinto fue trasmar las retinas Me preguntan que empezaba Que por qué no me era empezado Foxh y la...? Laricht coalicion se ha imaginaba Estás escapando a las tres de la mañana Esta noche hay quien pregunta por ti Pasará donde descubrimos tu y yo Si no para que llenar de escribir Ahora es tres de esa sesión Vamos a hacer mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas veces sin tu dolor Vamos a hacer mejor Oh, 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 oh Muchas veces sin tu dolor Vamos a hacer mejor Cierra los ojos, pierdete mis besos Relájate, desconectate Cierra los ojos, pierdete mis besos Ponte el celular, desconectate Y que cuando descubra el amanecer Y si esta noche hay quien pregunta por ti No sabrás donde descubrimos tu y yo Si no para que llenar de escribir No les prestes esa canción Vamos a hacer mejor Oh, 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 oh Cierra los ojos, imagínense, Señor Vamos a hacer mejor ¡Vamos a ver si te pudo! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!